y le voy a hacer otro así como esta le voy a ir haciendo 5 a cada uno bueno aquí ya llevo 3 4 y 5 ok entonces en nuestra aguja vamos a poner el listón de hilo rojo vamos a pasarlo por el ojillo si pueden si el ancho del listón se los permite vamos a picar en la orillita del listón así y vamos a hacer esto para que el listón no se nos salga bueno entonces vamos a agarrar una de las estrellas para formar ya una rosa vamos a agarrar una rosa